hola a todos bienvenidos a un vídeo nuevo en estos momentos vamos a ver lo que es el casting que es el casting casting es cuando queremos forzar que una variable tenga cierto valor bueno cierto tipo de datos específicos vamos a crear casting punto bye después vamos a trabajar con el casting de enteros acuérdense para hacer casting es sencillo como poner int y entre paréntesis la variable que queremos hacer entonces ande cuenta que ustedes quieren crear x que es igual a 1 vaya se ve como redundante decir que x es igual a int 1 sin embargo es válido unos casos que no son tan obvios han de cuenta que queremos ahora decir vamos a poner nombres diferentes y z que queremos que sea el valor de 3.8 forzarlo a que sea un entero en este caso va a ser 3 y un caso un poco más extraño vamos a quitar este y vamos a arreglar este x, y, y, z aquí pues ustedes quieren forzar un texto en este caso el texto es un 10 a entero qué valor nos va a dar nos va a dar que es el valor de 10 vamos a imprimirlos nada más para estar seguros copiamos esto dos veces imprimimos x, y, y, z corremos ok como pueden ver el primero es obvio porque estamos forzando un valor que por si ya es entero a un entero pero veamos los siguientes acuérdense cuando forcemos o hagamos casting de un flotante a un entero lo que hace es que trunca todo lo que esté después del punto decimal y nos deja nada la parte entera en este caso sería 3 y en los strings lo que hacemos cadenas de caracteres lo que hace es que primero tiene que revisar que realmente sea un un dato válido que pasa si yo le pongo a o pongo cualquier otro dato si nos marca un error porque no hay forma que el string a 10 lo convierta a un entero qué pasa si le ponemos 10.05 entonces nos marca un error aquí la única transformación posible es que realmente sea un entero como tal entonces si ven estamos transformando el 1 entero 3.8 entero y la carne de caracteres 10 a un entero ok ahora vamos a hacer esto mismo pero para números flotantes copiamos estos comentamos estos ahora vamos a forzar bueno no forzar es más bien como que el cast qué pasa si queremos transformar el número 1 en flotante qué valor nos va a dar esto nos debe dar 1.0 porque sólo así es un flotante qué pasa si hacemos o transformamos el 3.8 flotante igual que con el 1 entero 3.8 ya es un flotante entonces nos va a dar el mismo valor qué pasa si ahora vamos a poner hasta el final una W float qué pasa si transformamos el número 10 bueno la cadena de caracteres 10 a flotante en este caso si lo hace y lo mismo pasa si queremos transformar float una cadena de caracteres 10.5 en este caso lo que nos va a mostrar es un 10.5 vamos a corroborarlo y corremos si ven ha transformado absolutamente todos los valores que le estamos dando a flotantes se acuerdan el ejemplo que estaba un poco anterior qué pasa si queremos transformar 10 bueno la cadena de caracteres 10.5 enteros lo que tenemos que hacer es primero transformar la flotante y ya que está en flotante entonces sí vamos a ponerle V Int de float 10.5 para este caso qué valor nos va a dar aquí lo estamos anidando es decir tenemos una cadena de caracteres que es 10.5 que la vamos a pasar primero a flotante en flotante vamos a ver que nos va a dar el 10.5 ya como flotante y después ya se puede transformar un flotante entero entonces esto nos debe dar el 10 nada más copiamos esto listo es una manera en la cual si podemos transformar una cadena de caracteres que tenga un número flotante a entero entonces es primero lo pasamos a flotante y después lo pasamos a entero y ya para terminar copiamos esto que me dejen comentado y el último casting que podemos hacer es hacerlo hacia enteros vamos a ver ejemplos aquí pasa si le ponemos el casting de una cadena de caracteres str1 en este caso igual que con entero y con flotante es algo redundante porque estamos transformando una cadena de caracteres a cadena de caracteres entonces obviamente aquí no va a haber ninguna diferencia esto va a ser ese uno vamos a crear otra ahora vamos a hacer un casting del número 2 que creen que nos den y vamos a hacer por último un casting a string de un número flotante que creen que nos dé este último también vamos a imprimirlo vamos a copiar esos que ya están hechos y los desconectamos ok vamos a correrlo si ven lo que está haciendo es que estamos transformando a string los valores de 2 y 3.5 ¿cómo podemos estar seguros que realmente lo está haciendo? vamos a imprimir su tipo ¿se acuerdan cómo se hacía? ponemos type mandamos la variable type mandamos la variable y si ven estos aunque imprime el mismo número aunque sea como un número nada más estos realmente es una cadena de caracteres perfecto hasta aquí dejamos el video de esta sesión espero les estén gustando adiós gracias